Este es el nuevo legendario celular Huawei Pura 70 Ultra. Definitivamente es superior que el iPhone 15 Pro Max en cámaras. En consecuencia también es mucho mejor que el Samsung Galaxy S24 Ultra. No porque es un celular nuevo con algunas mejoras, sino porque realmente sus cámaras traen mejoras sustanciales en comparación con el Huawei P60 Pro. Precisamente su cámara principal retractil tiene el doble de apertura focal que el iPhone 15 Pro Max, por lo que la calidad fotográfica es de otro nivel. Además, es capaz de capturar nítidamente objetos en movimiento de alta velocidad. Y por si fuera poco, su cámara telefoto ofrece tres niveles de desenfoque, zoom óptico de 3.5x y hasta 100x de zoom digital. Su pantalla no es ultra nítida, sin embargo, posee la resolución, fluidez y resistencia al nivel de un celular de gama alta premium. El Huawei Pura 70 Ultra está equipado con la plataforma Kirin 9010 y está emparejado con 16 GB de RAM y 512 GB o 1 TB de almacenamiento. Ya no admite expansión de memoria mediante nano SD. En cuanto a tecnologías de conectividad, viene con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, emisor infrarrojo y conectividad satelital. Puesto que se trata de un celular de gama alta premium, es resistente al agua y al polvo. ¿Viene con Harmony OS 4.2? Por cierto, el Huawei Pura 70 Ultra no es el único que acaba de llegar. Hay tres modelos más. Por lo tanto, te sugiero seguirme o suscribirte para que seas el primero en conocerlos. Muchas gracias.